A las 11 de la mañana en el Congreso Nacional, más precisamente en la Cámara de Diputados, comenzó a debatirse el proyecto de presupuesto para el año que viene. Bueno, los números que va a tener el Gobierno Nacional para invertir, tanto en obras como salud y también seguridad, un tema fundamental para todos los argentinos, pensando también en el dinero que va a tener cada provincia de la República Argentina. Se espera que la sesión sea maratónica, duraría cerca de 15 o 16 horas y terminarían por definir si se vota o no ya en las primeras horas de este jueves. Luego de una jornada de horas populares y la vigilia nocturna, el Congreso amaneció este miércoles vallado y fuertemente custodiado por la presencia de manifestantes de distintos espacios políticos a la espera del debate que se lleva adelante en este momento. Integrantes de barrios de pie, de Partido Obrero y de otros, pasaron la noche en las inmediaciones de la Plaza del Congreso protestando contra la iniciativa del Poder Ejecutivo que se trata hoy en Diputados. Ni la lluvia, ni las situaciones de incomodidad hicieron que los manifestantes se fueran, se quedaron allí en la esquina de las avenidas Rivadavia y Callao. Un tema también fundamental que lo dijo el diputado Luis Borsani, que lo contamos esta mañana en uno de los flashes de Noticiero 7, es que el impuesto a las ganancias que llevaba como bandera el gobernador Alfredo Cornejo para que todos los jueces de la Argentina lo paguen, no va a ser tratado en este presupuesto y pasa para el año que viene. Un tema fundamental porque lo viene llevando la Unión Cívica Radical, el gobernador Alfredo Cornejo, que todos los jueces, y un tema que lo hemos tratado aquí en Noticiero. Claro, sí, sí. Puertas adentro, tenemos que decir, la sesión comenzó después de la hora pactada porque el oficialismo no conseguía el quórum. Empezó sobre el límite, el quórum de 129 diputados necesarios, 106 legisladores de Cambiemos, 13 del Interbloque Argentina Federal, 4 diputados de San Luis, uno del Frente Renovador, otro del Partido Intransigente de Mendoza y uno del PJ Mendozino y los tres restantes de Evolución Radical. Son quienes están sentados en sus bancas dando el quórum, entonces, para que esta sesión se pueda desarrollar. Te sumo lo que te contaba. El presidente Mauricio Macri le bajó hoy a Cornejo el proyecto para que los jueces paguen ganancias. El diputado nacional Luis Borsani, tal como publica Diario 1, confirmó que por pedido del presidente se pospuso el tratamiento en el presupuesto de 2019. A partir de esto, Cornejo y el resto de la cúpula radical habían presentado la semana pasada un proyecto para que todos los magistrados paguen el impuesto a las ganancias a partir de 2019. Bueno, sin embargo, la iniciativa quedó trunca y sin fecha de tratamiento. Lo que sí se está tratando, como decíamos recién, es el presupuesto, pero tiene varios legisladores en contra. Ahora está la gente del Frente Renovador, el kirchnerismo a la izquierda, los puntanos de unidad justicialista y el interbloque red por Argentina, que lidera Felipe Solá, que se están oponiendo. La situación del presupuesto 2019, los gastos en salud, los gastos en educación y también en materia de seguridad y cuánto dinero habrá para cada provincia de la Argentina. Gracias por ver el video.